La verdad es que hay miles de mujeres de nuestra ciudad que hemos quedado afuera de este espacio de reconocimiento, de valoración. Si solamente hacemos el recorte sobre la belleza física y estamos dejando por fuera los valores, la espiritualidad de esa mujer, lo que hace en el trabajo todos los días, lo que las destaca en un microemprendimiento, en su desempeño en el arte, en el deporte, en la actividad empresarial, en los medios, en distintos ámbitos, o en el trabajo solidario, en el trabajo compartido con la comunidad, en el trabajo comunitario. Digo, todas mujeres que quedaron fuera de este espacio de reconocimiento, ¿por qué? Porque no está dentro del estándar de la belleza física o de lo esperado en esas bases. En algún momento planteábamos si era importante incorporar que no solamente fuera la pasarela, sino un espacio de decir qué puede contar de la ciudad. Cómo va a ser siendo la embajadora de la ciudad, qué es lo que sabe de la ciudad y qué es lo que puede compartir. En otro momento se planteó si la pasada de Maya debía existir o no debía existir, porque también es un espacio de exposición, lo hemos visto en el último desfile, en donde había jovencitas cohibidas en el paso por la pasarela en Maya. También ha sido motivo de debate en la Semana de la Mujer, en la actividad que organizó la Secretaría de Modernización e Innovación, en donde fue el debate de cómo nos preciábamos como mujeres. Y en esto hubo voces de mujeres y voces de hombres que aportaron a este análisis. La mirada, digo, una mirada de un extremo, de la postura de lo que planteaba Alina Aquina, como la diseñadora García Bello, que vino contando cuál era el mundo de las jovencitas de la pasarela, o cómo lo vivían, el espacio de debate que plantearon las chicas de tarde, pero seguro, y que precisamente promovió la opinión de todas las mujeres que estaban en la sala, en relación con la música, en relación con la publicidad, en relación con distintos ámbitos y qué era lo que preciábamos como mujer. Entonces ahí es cuando el Intendente de la Ciudad también plantea este aspecto de debate y decir por qué no poner a la altura de los nuevos requerimientos de este tiempo, que no sea el municipio también el que promueve una forma de violencia simbólica. ¿Cuáles son esos estereotipos de mujer que estamos sosteniendo o que estamos promoviendo? Estos tiempos requieren de nuevas miradas. Estamos pegados en una elección de la reina, que es un evento tradicional, que se desarrollaba hace muchos años, pero que tiene que ver con otra mirada de la mujer. Lo que estamos haciendo es poner en ejercicio lo que sí discursamos, una ciudad de todos y para todos, una ciudad de igualdad, una ciudad de valoración en relación con los valores, lo que la gente, su gente hace en esta construcción compartida de la ciudad que soñamos, de la ciudad que hacemos entre todos día a día. ¿Por qué no reconocer también a hombres que se destacan en ese trabajo cotidiano? ¿Por qué esta mirada también sexista respecto de un hecho de reconocimiento? Con lo cual, bueno, ha sido una nueva vuelta que se le da a los festejos de la ciudad.